No es triste, no es brillante, es el humo de cigarrillo que hacía llorar No es triste, no es brillante Mira, resulta que nuestra cantante, Fátima Lea, a la cual le mandamos un saludo a través de esta rachada Tiene apendicitis Pero, como en el mundo de la música siempre tenemos que estar preparados y listos Andrea Gutiérrez, que estuvo con nosotros el año pasado y es tan suavecito que mañana va a estar acá Vamos a brindarle un fuerte aplauso que está acompañándonos para hacer esta actuación con todos Luz, 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 L ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!